pero tenemos que estar aquí, creo que ya estamos todos conectándonos, espero que nos estén acompañando. Nosotros somos mares mexicanos, les voy a contar cómo hacer una fotografía para impactar en la conservación de los océanos. Acompáñenme a platicar conmigo un rato y a decirles mucho sobre los mares mexicanos. Comenzamos. Esta es la introducción que hizo nuestro equipo de mares mexicanos, espero que les haya gustado. Habíamos preparado este trabajo, este canal de mares mexicanos desde hace un año, pero tuvimos muchos contratiempos. Ahora lo recuperamos, estamos ahorita con este reto que es la pandemia, el COVID-19. Espero que estén todos bien y seguros en sus casas, pero nos dio la oportunidad para reformatear el trabajo que estamos haciendo y comenzar con este proyecto. Nosotros somos mares mexicanos, es una iniciativa que les voy a contar ahorita. Mi nombre es Octavio Aburto, me pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook, en Twitter. Dirijo este equipo, pero somos muchos tratando de hacer fotografía y video que ayude a la conservación de los océanos. Este va a ser el primer episodio de varios. Queremos estar aquí todos los jueves con ustedes, mostrándoles mucha información, algunos tips para cómo tomar fotografía, video. Pero lo más importante es cómo podemos usar este material para que realmente transforme y cambie todo lo que está pasando en el océano. Vamos a comenzar con esto. Seguramente vamos a tener muchos errores, como por ejemplo, ahora está pasando un helicóptero aquí cerca de mi casa. Pero espero que con el tiempo podamos mejorar y hacer estos programas mejores. Lo que les quiero mostrar ahorita es esta página. Ustedes pueden ir al internet y ver nuestra página de mares mexicanos. Hemos puesto mucho énfasis, mucho trabajo en esta página. Trabajamos con expediciones, trabajamos con muchas comunidades. Y tenemos mucho trabajo a lo largo de las costas de México. Hoy les voy a platicar un ejemplo de una de esas comunidades. Y también les quiero mostrar las expediciones que hacemos. Las hacemos con muchos, bueno, vamos a lugares que son remotos. También trabajamos en muchos lugares de la costa. Utilizamos sumergibles, utilizamos barcos. Pero también estamos haciendo una red de colaboración de fotógrafos, videógrafos, de científicos, de conservacionistas que nos puedan ayudar a hablar más sobre los retos que tenemos en los mares mexicanos. Estos nos pueden encontrar también en Instagram y muchas de las acciones que hacemos es producir estas series. Esta fue una de las primeras producciones que hicimos. Se llama Voces del Mar. Pueden de nuevo ir aquí a la página de internet, a nuestro canal de Vimeo y ver todas las series que hemos producido en los últimos años. Voces del Mar fue la primera, pero tenemos. Voces del Mar, tenemos mucho trabajo ahí en la página y con todos estos videos. Va a haber episodios en los siguientes episodios que tengamos. Vamos a platicar sobre cómo están las dificultades que tenemos para producir estos videos, este material. Vamos a ver videos sobre el behind the scenes que pasa detrás de las cámaras. Y queremos compartir mucha información con ustedes. ¿Por qué lo hacemos y por qué es importante hacerlo en estos momentos? Porque tenemos muchos retos en términos de lo que estamos enfrentando en los océanos. Hay mucha pérdida de especies, de hábitats marinos, igual que en la Tierra o posiblemente más difícil que en la Tierra. Estamos perdiendo bastantes especies. Y todo esto está documentado en artículos científicos, en revistas científicas muy importantes. Y bueno, no nos queremos detener aquí en los detalles, en los problemas. Queremos mostrarles toda la riqueza que tenemos aquí en México. Aquí les traje una probadita de estas imágenes que tenemos por todos lados en México. Islas, arrecifes de coral, bosques de macroalgas. Miren estos tiburones majestuosos. Tenemos una riqueza de especies y unos hábitats marinos increíbles. En México tenemos de todos. Tenemos también áreas protegidas que están tratando de trabajar en proteger esta riqueza. Pero todavía nos falta hacer mucho más esfuerzo. Hay muy pocas áreas, un porcentaje muy bajo. Menos del 5% de todos los mares mexicanos están realmente protegidos. Y necesitamos hacer mucho más esfuerzo para que logremos preservar y proteger esta biodiversidad. Qué bueno que nos están acompañando. Saludo aquí, saludo a Manuel Lascano, que lo voy a entrevistar. Desde ahorita le digo que lo voy a entrevistar. Cuando hagamos un episodio van a ver, es uno de los fotógrafos, videógrafos más reconocidos de México. Queremos tener a muchos y así vamos a ir poco a poco trayendo mucha información y más gente que hable de los mares mexicanos. Porque aún teniendo dos tercios del territorio de México en los mares, hablamos muy poquito de lo que sucede en México. Entonces, es importante que se trabaje más con todo esto. También saludo a Elena Martínez desde la Ciudad de México. Qué bueno que todos nos están acompañando. Este es el primer episodio y les voy a contar muchas cosas sobre cómo tomé una foto. Vamos a platicar de cómo logré tomar esta foto que están viendo aquí. La dame David y Goliat. Este, hay muchas cosas que están detrás de esta fotografía, pero vamos a comenzar con algo que es lo más, bueno, no es necesariamente lo más importante, pero sí es esencial. Lo primero es, pues, estas cámaras que utilizamos para lograr capturar estas imágenes. Esta cámara que ven aquí, que es el equipo que utilizo, lo meto a esta otra, que este es Zoom House. Es una de las herramientas que usamos todos los fotógrafos de conservación. También, este, metemos aquí estas cámaras y con esto podemos bajar hasta, pues, a varios metros de profundidad, 50 metros de profundidad. Saludos a Minerva Guillén desde España que nos está, que nos está viendo. Qué bueno que están aquí. Espero que se vayan sumando más y más. Les decía que esto es importantísimo, pero en particular, esta foto, lo que les quiero platicar es la importancia de tener este lente, que es un lente que es muy difícil de usar o no se utiliza en la parte terrestre porque se le llama ojo de pescado. Y ese ojo de pescado, lo que hace es que tiene una visión de 180 grados. Y para tener esa visión de 180 grados, lo que hace es que redondea las esquinas. Por eso, si toman una foto en la tierra, pues, van a ver todo redondeado. Pero en el agua, esto es importantísimo, importantísimo porque podemos capturar muchas imágenes y esa distorsión, pues, no se ve porque está completamente llena de... La foto está... Es el agua y no se nota esa... Cómo se redondea la foto. Por eso es importante este lente. Y en particular, esta foto, déjenme mostrarles, esta foto tiene estas características que son de la imagen. Estas fueron las características de la imagen. Esto tiene que ver con cómo se toma, qué tan rápido se toma, cuál es el campo de visión que tiene la cámara. En particular, estos animales que se están moviendo ahí, estos jureles, que se están moviendo muy rápido. Y por eso, la velocidad que se utiliza es muy rápida. Les voy a mostrar una de las... De estas velocidades que se utilizan. Tiene un disparo bastante rápido. Y también, como es una apertura muy rápida, el diafragma del lente está producido. De hecho, está aquí un lente, déjenme mostrárselos aquí en pantalla completa. Este es uno de los lentes viejitos que tengo de cámaras que usaba hace mucho. Pero lo interesante de estos lentes es que ustedes pueden ver el diafragma. Ahí cómo se va abriendo y cerrando, descubriendo el campo de visión que queramos. Y lo importante de esta foto es que es una velocidad relativamente rápida y con una apertura muy grande. O sea, el diafragma estaba cerrado muchísimo. Y para tomar esa foto se necesita mucha luz. Y esto es lo que hace un lente como este. Tener una entrada de luz muy grande y poder capturar a esos peces que se están moviendo muy rápido. Y pues tenemos que utilizar estas técnicas. No se pueden usar flashes o luces porque el cuadro es muy amplio y las luces no llevarían a iluminar ni al buzo ni al curel. Entonces, estas son de las características de esta foto. Y lo que quiero decir es que esta tecnología, el tener esta cámara, realmente es solamente un aspecto para tomar una foto como esta. Hay otros tres aspectos que me gustaría decirles que son, que posiblemente es lo más importante para tomar una foto como esta. Lo he dicho anteriormente, pero por primera vez lo voy a mostrar y con estos tres elementos ustedes o cualquiera pudiera tomar una foto de este tipo en otros lugares. Y son tres cosas que se las puse aquí. La primera es tener un área totalmente protegida. A veces se llaman reservas marinas o también refugios pesqueros, pero tiene que ser totalmente protegida. La otra, el otro punto importantísimo para tomar una foto como esta es tener una comunidad comprometida. Y lo tercero es tener un evento biológico único. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, ustedes creen que esta foto, ¿qué está pasando con los peces que están ahí? ¿Qué está sucediendo con los peces que están ahí? ¿Y qué pasa con el bucito? ¿Quién es ese bucito que está ahí? Esas son de las preguntas que son más importantes de entender para tomar una de estas fotos de este tipo. Yo les voy a platicar de estos tres elementos. Lo primero, un área totalmente protegida o lo que se conoce como una reserva marina. Es básicamente un área que después de haberla sobrepescado, de haberle extraído muchísimo de su biodiversidad o las especies que estaban ahí, se decidió cerrar y recuperar. Ya hablaremos en otro episodio de por qué son importantes estas áreas marinas protegidas, pero la teoría básica de esto es que se cierra el área, se deja pasar el tiempo, se quita el efecto del humano y pues todo se recupera. Aquí pueden ver cómo había un área que no está protegida, se protege y al pasar el tiempo tenemos a estos peces y toda esta biodiversidad de vuelta. La foto de David y Golías, la foto que tomé, fue fotografiada en un lugar que se llama Cabo Pulmo. Es un parque nacional pequeñito, son 7000 hectáreas, y están al norte de Cabo San Lucas, dentro del Golfo de California. Básicamente ustedes manejan una hora y media desde Cabo San Lucas y pueden ir a Cabo Pulmo, se pueden ir por la costa o también se pueden ir por la ribera. Pero esa es una de las áreas más importantes. Lo que ven ahí, en frente de Cabo Pulmo, son unas barras de origen volcánico. Y esto es muy importante, porque si ven una foto de Cabo Pulmo, está totalmente conservado, y ven ahí en frente de Cabo Pulmo estos diques de origen volcánico. Es como tener unas barreras, no es propiamente una barrera de arrecife, pero hacen un poco la misma función. Y eso, esa es la reserva marina de Cabo Pulmo, el parque nacional. Entonces ya tenemos uno de los elementos que les dije. El segundo elemento que les platiqué, les dije que necesitábamos tener a una comunidad comprometida. Y obviamente es la comunidad de Cabo Pulmo, con gente como María, como Juan, como Mario, todos ellos que han hecho una extraordinaria labor en la comunidad de Cabo Pulmo. He estado visitando Cabo Pulmo, pues básicamente por los últimos 30 años. Y bueno, he tenido una relación muy amistosa, una gran amistad con muchos de ellos. Hasta la izquierda, en esta fotografía, pueden ver a David Castro, que es hijo de Mario Castro. Y más adelante, pues voy a hablar de David. Pero todos ellos se decidieron a hacer algo que muy pocas comunidades, o bueno, comunidades están pensando como ellos en tomar acciones radicales cuando han visto que la biodiversidad o el ecosistema se ha impactado. Y lo que ellos decidieron hace 25 años es proponerle al gobierno mexicano poner un parque nacional y dejar de pescar desde hace 25 años. Entonces es muy importante esta colaboración, esta interacción entre una comunidad, el gobierno mexicano, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí está Carlos Rodríguez, el director, museando conmigo en una de las últimas horas que tuve allá a Cabo Pulmo. Es importante esta interacción entre el gobierno y una comunidad para lograr que estos proyectos funcionen. Pero básicamente que hicieron la comunidad de Cabo Pulmo, pues comenzar a proteger este sitio. En 1995 se conectó el audio y están diciendo aquí que se corta un poco la voz y está bajo el volumen. Esto es lo que les digo que seguramente vamos tratando de resolver en las siguientes sesiones. Este es uno de los problemas que no pude resolver antes de esta transmisión, pero lo vamos a lograr. Van a ver que vamos a poder ajustar el audio en una siguiente transmisión y si puedo aquí lo voy a volver a hacer. Pero en 1995 la comunidad de Cabo Pulmo decidió sobrar el parque, decidió dejar de pescar. En 1999 pudimos visitar toda esa línea que ven allí en azul. También logramos viajar por toda la península y documentar qué estaba pasando en 1999. Después en 2009 regresamos y volvemos a documentar todo lo que estaba pasando no solamente en Cabo Pulmo, sino en otros lugares de ahí del Golfo de California. Los resultados fueron espectaculares. Los publicamos en un artículo científico en el 2012. Ahí pueden ver cómo Cabo Pulmo creció en tan solo 10 años. Creció las especies y la abundancia de todos los animales, de todos los peces, invertebrados, pulpos, todo lo que se puede ver en el arrecife ha cambiado totalmente. Ahorita ya son 25 años después de que se cerró a la pesca y Cabo Pulmo. Todos los arrecifes han cambiado totalmente, radicalmente. La abundancia ha incrementado por mucho. Todos los arrecifes se encuentran en un estado de salud muy saludable. Es una cantidad, es una productividad enorme. Los arrecifes de coral están limpios, están sanos. Y muchas de las especies que antes no se veían han regresado, como esta cabrilla, enorme cabrilla, que ahora es uno de los grandes depredadores del arrecife. Y otros depredadores, como esta de venas y también peces. Voy a hacer un episodio sobre este evento, en particular lo que están viendo ahí. Las morenas cazan con estos peces. Esto es lo que los científicos nunca habían podido entender, porque teníamos y teníamos muchos arrecifes degradados. Y por lo mismo no hemos entendido cómo las especies cooperan, interactúan para trabajar y ganarse, bueno, cazar en conjunto. Voy a hacer un episodio sobre esta fotografía en particular. Pero todo ha regresado, en Cabo Pulmo todo ha regresado, incluyendo los grandes depredadores, los tiburones. Los tiburones son los más importantes de la cadena trófica en los mares. Y esa es la razón por qué necesitamos más tiburones en estos arrecifes para poder regresar a la productividad que teníamos de los oceanos. Esto es lo que ha logrado la comunidad de Cabo Pulmo. Básicamente ha recuperado todo el ecosistema. Y es el segundo componente que les quería mencionar que es indispensable para lograr una fotografía como esta que viven. Y por último, necesitamos un evento biológico único o espectacular. Y este puede ser lo que sucede con esta especie de curelis. Los curelis son importantes, es una especie muy importante en los arrecifes. Pero ellos tienen un comportamiento de reproducción que es muy singular. Y es lo que pasa en esta fotografía. Lo que vieron es ese aspecto de la reproducción de los curelis. Primero empiezan a formar círculos, empiezan a formar estas formas en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y ya cerca de la luna llena de esos meses, se pueden ver estas grandes concentraciones de peces en la superficie del parque nacional. En algún momento deciden todos irse hacia abajo y ese río de peces lo pueden ver ahora navegando ahí en la zona arenosa cerca de muchos de los arrecifes de Cabo Pulmo. Como es realmente una concentración espectacular, hemos estimado como tres mil jurelis que se reúnen para esta danza, esta reproducción, este evento reproductivo. Si ustedes se meten ahí adentro de este cardumen, básicamente se vuelve todo oscuro y pueden ver pues todos estos peces que solamente tienen este objetivo de reproducirse. Y de repente ya muy cerca, un día antes, dos días antes de la luna llena, empiezan ustedes a ver estas grandes bolas de peces, enormes bolas de peces que pueden medir casi 15 o 20 metros de altura. Es una cantidad de peces increíble y esa bola de peces empieza a girar y en el momento que empieza a girar hay parejas de estos peces que salen fuera de esta bola de peces. Ahí pueden ver algunas de esas parejas. Hay uno de los peces que se pone negro, se vuelve negro y esos son los machos. Las hembras se quedan plateadas como es la coloración normal, pero ahí pueden ver a las parejitas, el macho y la hembra. Y un poco antes del ocaso, el día de la luna llena, todas estas parejitas ya están formadas. Y pueden ustedes ver como los machos, pues básicamente son como las sombras de todas las hembras. Y así es como se lleva a cabo este evento de reproducción. Es un ritual y lo que ustedes están viendo en la foto es un ritual que sucede todos los años, entre septiembre, octubre y noviembre. Las lunas llenas, ustedes pueden ver ese ritual que es muy importante. Gracias a la doctora Daniela López, que muy buenas fotos. Gracias a todos los que están mandando sus comentarios y sus buenos deseos. Espero que podamos resolver, vamos a resolver seguro el audio para el siguiente episodio. Pero déjenme terminar con qué pasó en el momento que tomamos la foto de David de Goliat. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Y esta es la sesión de fotos que tuvimos ese día, en el momento de capturar esta fotografía de David de Goliat. Bueno, de hecho, ¿por qué se llamó David de Goliat? Bueno, el buzo que está en la foto es David Castro, el hijo de Mario Castro. Con él estuvimos buceando por bastantes años antes de poder pensar en cómo íbamos a tomar estas fotos. Entonces, como mínimo, estuvimos presa en nuestro camino de ver cuándo se podía hacer o cuándo podíamos tener el mejor momento para capturar este evento. Y ese día, el día de la foto, tuvimos unas condiciones inmejorables. Estuvimos, teníamos una gran visibilidad, había mucha corriente. Eso es importante. Por aquí me hicieron la pregunta de cómo se estabiliza la cámara cuando hay mucha corriente. Pues bueno, es parte de las cosas que tenemos que, pues son los retos que tenemos que enfrentar. Porque cuando hay corriente, uno trae su tanque de buzón, trae la cámara acá, a veces tenemos otros instrumentos. Entonces, se requieren muchas cosas. Por eso a veces trabajamos en equipo. De hecho, ese día estábamos David Castro, un camarógrafo, y yo en la palma. Cuando empezamos a ver, en la embarcación, cuando empezamos a ver que los animales empezaron con el ritual, nos preparamos. Fuimos al lugar en donde estaba ya la concentración de estos peces. Entonces, nos tiramos al agua, pero era muy difícil acercarnos. La corriente estaba muy dura para ellos, para los peces, pues es todo el tiempo, nos lidian con estas condiciones. Para uno, pues es muy difícil. Logramos acercarnos a la mancha grande. Ese es el camarógrafo que venía con nosotros. Estaba filmando toda la parte alrededor de esto que estábamos haciendo. Y, pues, hicimos varios intentos para acercarnos. Cada vez que nos acercábamos, los peces se mueven, se están moviendo. Pero, en algún momento, empiezan ya a formar este remolino. Y, como pueden ver ahí, empiezan a moverse desde la superficie hasta el fondo. Esto es muy, muy importante. Sara Valdés, muchos saludos desde Pachuca. Qué bueno que nos acompañan allá desde Pachuca. Miren toda la cantidad de peces que se concentran a la hora de que estos cureles llegan ahí. Hay muchísimos peces que están juntándose en ese sitio. Y esta fue la primera toma que tratamos de lograr con David. Si se fijan, David estaba parado bastante chistoso. Le dije, David, tienes que tener una postura más firme como si puedas a pelear con este gran cardumen de peces. Entonces, afortunadamente, las siguientes tomas, esta que se dio, era parte de las tomas, esas dos tomas que pude hacer más rápido. Pero, si se fijan, todavía no estábamos en posición buena. Los peces se movieron, tuvimos que movernos. Ya en esta foto, David está más firme en frente de los cureles. Pero los cureles, de nuevo, se están moviendo, moviendo. Entre que los peces se mueven, entre que David no se colocaba en la posición correcta, pues era estar nadando. Nadando muchísimo. Patricio, muchos saludos desde un Guanajuato. Bueno, qué bien que nos estén acompañando aquí en esta transmisión. Miren, me acercaba y los peces se hirvan y David estaba en su pose y las cosas no salían. Y recuerden que en un buceo solamente tenemos una hora. Una hora a lo mucho para bucear a esa profundidad, a 15, 20 metros de profundidad. Además, había mucha corriente, estamos respirando más rápido. Entonces, las condiciones se vuelven más difíciles. Pero, ya casi al final del museo, empezamos a ver dónde nos podíamos colocar. Podríamos anticipar eso. Y, pues, ahí estamos. Miren quién se conectó. Les voy a abrazar. David, un saludo, un saludo, David. Debe estar desde Cabo Pumo. Así que también saludo a todos ahí, a Cabo Pumo. Muchos amigos, Gustavo, desde Oaxaca. A todos les mando muchos saludos. Y llegamos aquí al momento clave. Y, David, ya tenía la posición, ya se había adelantado a los peces. Yo ya había pensado dónde se podría hacer esa toma. De repente se nos cruza el camarógrafo. Les digo, camarógrafo, muévete, muévete. Necesitamos esta visión. Se vuelven a ir los peces. David se coloca enfrente de ellos. Los peces empiezan a girar. Ahí pueden ver cómo empieza a formarse el rebolino. Y en esta toma ya estaban las condiciones. Pero David estaba del otro lado de los jureles. Y lo que básicamente tuve que hacer es rodear a los jureles. David ya estaba en posición. Y todo esto, solamente tuve dos oportunidades para apretar el gatillo de la cámara, el disparador de la cámara. Esta es la primera foto. Y esta es la foto que se ha utilizado. La siguiente foto es casi la misma. Pueden ver ustedes que hay un pececito que se le acerca más a David. Incluso se mueve. Después las podemos analizar. Son muy, muy similares. Pero al final yo decidí quedarme con esta foto. Esta fue la primera que se tomó. Y la segunda que se tomó fue esta. Y después la corriente. Todas las condiciones se movieron. Y ya no había nada. O bueno, ya no era el mismo ámbito. Ya no tenía las características que tuvieron esas dos únicas fotos que se tomaron muy rápido, casi al final del museo, casi sin aire. Esta es la siguiente foto, la siguiente fotografía. Ustedes ya pueden ver que ya tenía un ámbito muy abajo. Estaba ya casi al mismo nivel que David. Y por lo tanto no se podía ya tener ese ángulo que tiene la otra. La profundidad de la foto la tomamos entre los 15 y los 20 metros de profundidad. Está afuera de un arrecife que se llama Los Morros. Ahí pueden ver la curvatura del lente. Que les digo, si ese lente no se utiliza en cierta posición, ustedes pueden ver la curvatura. Pero es muy importante. Si no ese lente no se hubiera conseguido esto. Esa básicamente, esta es la última foto de ese museo. Ya vamos para arriba. Ya vamos a la superficie. Ya casi no tenemos aire. Ya los cureles se habían movido. Pero ya cuando se salen de la recife, es muy difícil ya lograr buscarlos o conectarlos. Eso fue el museo. Y esas fueron las condiciones que tuvimos para lograr esa fotografía. Esta es la primera vez que todos o todas las personas que están conectadas con nosotros han visto lo que pasó en el detrás de cámaras. Es una foto, de nuevo, ustedes pueden tener la técnica, ustedes pueden tener al equipo, pero si no están las condiciones, un área biodiversa con toda esa cantidad de animales, una comunidad que se ha preocupado de proteger esa vida marina. Y un evento como este, una agregación, una agregación de reproducción, esos tres elementos que no se tienen, pues obviamente nunca se va a poder tomar una fotografía como esta. Déjenme platicarles lo último. Yo, esta foto, pues obviamente se volvió viral. Nosotros colaboramos con National Geographic, soy un explorador de National Geographic, publicamos un artículo de Cabo Pulmo en la revista de National Geographic. Este, cuando tomamos esa fotografía, yo la sometí a un concurso de National Geographic, precisamente, y ese concurso tenía tres categorías. La categoría de naturaleza, la categoría de paisajes y la categoría de gente. Y la descripción de las categorías decía que en la categoría de naturaleza no debería de haber elementos humanos. Por lo tanto, mi racionamiento fue, pues, esta foto debería estar en la categoría de gente. Pero obviamente, la foto no necesariamente cuenta la historia del muso, o quién es ese muso, o por qué está haciendo eso ese muso. Y, por lo tanto, esas fueron las ganadoras de ese año. Ese tiende sacudiendo, ese paisaje de montañas de nieve. Y, bueno, estas personas con estos problemas de contaminación recogiendo basura. La foto realmente nunca ganó el concurso, pero se volvió viral. Y, de hecho, había una votación para ver qué fotografía debió haber ganado el público, cuál era la fotografía que le gustaba más. Y esta fotografía se llevó a todas, pero la gente que votaba por ella, en lugar de darle un voto, le ponía bien en Facebook. Entonces, tampoco ganó la categoría del público. Pero empezó a volverse viral. Y toda la gente empezó a hablar de esta fotografía. Al principio, hubo algunos comentarios. Y se decía que esta fotografía estaba truqueada, que el muso se había photoshopeado y se había puesto ahí en frente de los peces del cardumen. Entonces, tuve que hacer, le pedí al videógrafo que nos ayudara con el material de video. Y se hizo este video de cómo se hizo esta foto. Y después, el canal de Vimeo ya tiene 1.5 millones de views. Esa foto donde se explicaba cómo se hizo la foto y, por lo tanto, que no era una foto truqueada. Y después, otras páginas, como Huffington Post, hablaron de la fotografía. Y empezó a agarrar más momentum. Porque primero se pensaba que era truqueada, después que no. Y pues, empezaron a hablar más y más periódicos en muchos países. Entonces, me pedían entrevistas, me decían qué está pasando ahí, por qué esa foto. Incluso empezaron a usarse esos términos de el tuna tornado. Ese es uno de los calificativos que le pusieron a esta fotografía. Y eso es lo importante de esta fotografía. Se empezó a volver viral. Muchas páginas la retomaron. Muchos medios la tomaron. Y, de hecho, me pidieron el video para que se publicara acá. Me acaba de llegar un comentario de Carlos Godínez. Miren, este es el director de Cabo Pulmo. Carlos, un saludo. Y aquí vamos a seguir platicando de los logros que están haciendo en Cabo Pulmo, la comunidad, la CONAM, todos por allá. Les mando muchos saludos. Este video en esta plataforma, Animal Wire, ya tiene 12 millones de views. Y es por esto que se ha logrado, pues, comunicar todo lo que está pasando en Cabo Pulmo. Qué bueno que se han logrado estos números. Al final, la foto ganó un concurso en 2013, un año después de que se tomó la foto, ganó este concurso de Nuestro Mundo debajo del Agua. Y la foto ganadora. Pero lo más importante es que se sigue hablando de esta fotografía. Y qué bueno, porque se necesitan nuevas, se necesitan conocer más y saber más de lo que está pasando con la recuperación de estas áreas. Ahorita, si ustedes buscan esta foto en Google, hay 25 millones de hits que se tienen acá en esta fotografía. Entonces, estoy muy contento de que esto haya pasado. Ahora, hay otras fotografías que son buenísimas. De hecho, aquí está una foto de Christian Bissell, que también lo voy a invitar a hacer un episodio de estos de mares mexicanos. Pero también fotografía de Tom Pesha, que es un fotógrafo de National Graphic. Muy, muy buenas fotografías. Qué bueno que se siga dando a conocer qué está pasando en Cabo Pulmo y todo lo que tenemos que hacer. También saludo a mi amiga Norma Alonso, que es la dueña de Acuática. Están en Canadá y Senega, pues no hubiéramos logrado tomar estas fotografías. Por muchos años hemos estado trabajando con ella y pues los grandes equipos que hace Acuática es de lo mejor. Bueno, pues esa es la historia detrás de Cabo Pulmo. Gracias a todos por haber estado aquí. Ya estamos llegando a 50 minutos. Una gran disculpa por el audio. Espero que corrijamos esos problemas de audio. Los vamos a corregir. No llegó el micrófono que teníamos que haber conectado para este episodio. Pero este es el primero de muchos. Queremos estar aquí todos los jueves con ustedes. Así que el siguiente jueves, por favor, vengan. Vamos a hablar de Flamingos con Claudio Contreras. Que es también uno de los mejores fotógrafos de México. No se pierdan ese episodio. Vamos a estar aquí en vivo. Algunas de las preguntas que me han hecho, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia de fotografía, de conservación? Pues, esta es una de mis grandes experiencias. Pero lo que sí les quiero decir es que todas las fotografías, cuando se hacen con cuestiones de conservación, son muy gratificantes. Además, sí las podemos transmitir y además sí las podemos compartir para que más gente sepa de lo que estamos haciendo y de por qué es importante conservar este planeta y la biodiversidad. ¿Qué cámara te gusta usar? Pues, bueno, tengo varias cámaras, pero al final de cuentas, si la cámara es algo, vamos a hablar de tú, vamos a hablar de qué cámaras usamos. Pero lo más importante es la historia detrás de las fotos. Así que espero que vengan acá. Saludos a todos. A Ari Maezzi la saludo. A toda mi familia, que luego me dice que no la saludo. Pues, a todos los que están aquí. Gracias, Alejandro Beltrán. Vamos a seguir con esto. Otra vez una disculpa por el audio. Yo quiero terminar con una cosa. Siempre estos videos los voy a terminar con una reflexión. También, esta reflexión que quiero hacer para este primer video es un video, un encuentro que tuve ya algunos años, pero que fue una de las cosas más gratificantes para mí. Es este pequeño lobito que tenía unos pocos años de nacido, unos pocos meses, perdón, de nacido, y se le acercó y estuvo jugando conmigo. También en un siguiente episodio vamos a invitar a otro fotógrafo que ha trabajado con todos estos lobitos. Pero lo que yo les quiero decir es que miren la vida que tenemos en este planeta, la vida que tenemos en los mares mexicanos. Y es momento que los humanos entendamos que tenemos que coexistir con toda esta vida en el planeta. No puede ser, perdón, no puede ser que sigamos destruyendo este planeta como lo estamos destruyendo. Ya vemos las consecuencias, estamos enfrentando esta pandemia por estar destruyendo este planeta de esta manera. Y tenemos que parar, tenemos que cambiar la manera de cómo nos relacionamos con este mundo. Yo les doy un abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Bye.